¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenas. Pues sombrero, pues bueno, casco, mejor dicho, en este caso. Casco útil para la zona en la que estamos, aunque bueno, ya hemos abandonado la zona exterior, donde es obligatorio. Estamos en la zona de oficinas de Casilla de Costa. Estamos en el norte de la isla, con esta sección a pie de calle, con el patrocinio, con la colaboración de la Consejería de Comercio del Cabildo de Fuerteventura. Nos hemos acercado hasta Casilla de Costa. Muchos ya les sonará de qué va esto, pero quizás hay otros que les pilla despistados. Bueno, pues estamos viendo, hemos visto ya la casa de mis sueños. Y está en el norte, está en la Oliva. Está a 5 o 7 kilómetros de Corralejo, a 5 o 7 por autovía de Puerto del Rosario y en un enclave de las mejores playas de Canarias, o del mundo, diría yo. Antonio es el asesor financiero de Casilla de Costa y nos va a atender para ver, primero, cómo van las obras. Muy buenas, Antonio. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está a día de hoy esta urbanización? Bueno, pues en estos momentos estamos en pleno proceso de desarrollo en Casilla de Costa de la primera fase que estamos promoviendo en la parcela 2. Está vendida casi al 95% y estamos empezando a comercializar lo que es la segunda fase de esa misma parcela 2. Muy bien. ¿Cuántas fases hay en completo, en conjunto? Pues mira, ahora mismo en Casilla de Costa se están promoviendo la parcela 27, la parcela 29 y la parcela 2. Y dentro de la parcela 2 se están promoviendo 216 unidades de apartamentos de uno y dos dormitorios, de los cuales ahora mismo ya se han comercializado 44 en la primera fase de promoción. Ya se va a empezar a comercializar, o ya estamos comercializando, mejor dicho, la segunda fase de promoción. Aproximadamente van a ser unas 58 unidades de uno y dos dormitorios, como estoy indicando, y luego, posteriormente, se empezará con la tercera y la cuarta fase. La primera fase de promoción se va a entregar en septiembre de este año. Ya, de hecho, las obras se finalizarán a finales de julio, principios de agosto, con todo lo que es el plan de desarrollo de esa primera fase, con todo lo que es su zona ajardañada y lo que es la parte privada de piscinas de ocio. Nosotros charlamos, pero todos aquellos que eligen la opción, no de radio, sino de canal de televisión online y redes sociales, yo les invito a que vayan, siempre lo hago, pero hoy más, especialmente, que vayan a nuestro Facebook, a nuestro canal de televisión online, porque estamos poniendo imagen a todo lo que estamos hablando, recreaciones de lo que será en el tramo final esta urbanización de Casilla de Costa. Me hablabas de porcentajes muy altos de venta. Vamos, que está cayendo bien esta urbanización aquí en el norte de la isla. Supongo que el precio tiene mucho que ver, supongo que las calidades tienen mucho que ver. Una zona tranquila, pero a la vez, a un tiro de piedra de diferentes puntos de vida, de ocio, las mejores playas. Sí, sin ninguna duda, estamos enclavados en un entorno natural privilegiado dentro de lo que es Fuerteventura, muy cerca de Villaverde y aproximadamente a unos 6-7 kilómetros de Corralejo. Corralejo es, además, una zona de muchísimo turismo y también con una calidad muy importante a nivel de tiendas y a nivel de restauración, donde incluso desde Corralejo puedes coger un ferry que te puede llevar a Lanzarote, con lo cual el turista o el veraneante que viniera a la isla, bueno, pues sabe que no solamente puede estar para conocer Fuerteventura, sino que también puede acercarse a Lanzarote, que también es otro punto dentro de las Islas Canarias muy importante a nivel turístico. Y luego, bueno, pues a nivel de calidades, tenemos calidades ciertamente muy excepcionales, porque estamos cuidando todo, estamos cuidando todo lo que es la parte de carpintería de aluminio, con rotura de puerte técnico. Estamos cuidando lo que son las calidades de los solados, con porcelánica de primera calidad. Luego, la insonorización también es un punto muy importante que estamos poniendo de relieve en lo que es la temperatura tanto interior como exterior de la vivienda. Y luego también hay una parte muy importante, que es toda la parte de ajardinamiento, donde la gente se pueda encontrar cómoda, donde haya grandes espacios, donde haya unas piscinas tanto para adultos como para los más pequeños de la casa que las puedan disfrutar. O sea, quiere decir, un entorno privilegiado, con zonas ajardinadas muy importantes, con paseos dentro de lo que es todo el desarrollo de casilla de costa, que van a invitar incluso a poder practicar el deporte. O sea, en definitiva, lo que queremos es que la gente, bueno, pues tenga una situación de calidad muy importante. Bueno, cada uno es conocedor de cómo le van las cuentas en el banco y demás, pero yo sé que el precio también es un atractivo. Yo no sé si hay un desde o si me puedes hablar de, bueno, pues de cómo una familia, un turista, aquel que lo desee puede tener aquí su vivienda. Sí, los apartamentos de uno y dos dormitorios estarían a partir de 120.000 euros. Además, las viviendas gozan de una superficie muy amplia, porque estos apartamentos, a partir de estos 120.000 metros cuadrados, están aproximadamente por encima de los 85 a 90 metros cuadrados. Luego tenemos otro tipo de edificaciones, que ya no solamente son apartamentos, sino que son chales atosados, donde estaríamos a partir de los 230.000 a 240.000 euros y superficies por encima de los 200 metros cuadrados. Y luego tenemos lo que son chales de villa, chalets o villas, que estamos hablando ya, bueno, pues de independientes con superficies muy amplias y también, bueno, pues que van a gozar incluso de tener piscina privada. Bueno, ¿quién está comprando en casilla de costa? ¿El turista, el canario, el peninsular, el majorero? Bueno, ahora mismo… A ver, están comprando sobre todo hasta la fecha mucho inversor internacional o mucho cliente internacional. Pero sí es verdad que en los últimos dos, tres meses a esta parte ya se están acercando más nacionales y se están acercando también majoreros que ven el atractivo de esta promoción y que ven incluso, bueno, pues la revalorización en precio que podemos tener y que vamos a tener de cara hacia futuro con las diferentes fases que vamos a ir lanzando. Alguien decía, alguien colgábamos en nuestras redes sociales la promoción de casilla de costa y alguien ponía ¿esto es el concepto solo de venta? ¿También existe el concepto de alquiler? Pues vamos a darle solución y respuesta. Sí, sin ninguna duda. Además, yo que vengo de la península y que represento a grupos de inversión, uno de los atractivos muy importantes que hay en la isla es la inversión en gestión vacacional. Las rentabilidades son francamente muy elevadas, son rentabilidades por encima del 7 el 8% anuales, más la revalorización del activo, te puedes ir a rentabilidades por encima del 13-14%, con lo cual es una inversión francamente muy atractiva. Y luego también hay otra parte muy importante, es que los precios en Fuerteventura están aproximadamente entre un 30 y un 40% en comparación con los precios metros cuadrados de lo que se puede estar vendiendo en Lanzarote o incluso en Tenerife. Y luego, bueno, si haces un rastreo a través de páginas como Idealista o como Fotocasa, podrás detectar que el alquiler de larga duración es inexistente en la isla. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora mismo aproximadamente hay unos 30 inmuebles en toda la isla en alquiler de larga duración, con lo cual quiere decir que tanto para el local como para otra serie de personas que quieren venir a la isla a trabajar realmente no encuentran dónde poder vivir. Con lo cual, eso lo que quiere decir es que cualquier inversor, cualquier finalista que compre en casilla de costa, más teniendo en consideración que es vivienda nueva y que estamos hablando que van a tener revalorización en precio, es que encima saben que le van a poder empezar a obtener rentabilidad desde el momento cero de la compra, porque lo van a poder bien gestionar como vivienda vacacional o bien como alquiler de larga duración. Pues solucionada esa pregunta que nos hacían, de las muchas que nos hacían, y ya en la recta final, ¿cómo el que nos está viendo o escuchando se pone en contacto, o bien contigo, o con el resto del equipo que trabaja en esta misma área? ¿Teléfono de contacto, dirección? Bueno, el teléfono de contacto lo pueden encontrar en la propia página web de casilladecosta.com y luego, bueno, pues en nuestras propias oficinas ubicadas en el propio enclave donde estamos desarrollando. Hay pisos pilotos, la gente puede ver un poquito la realidad, ¿no? Sí, efectivamente, tenemos varios modelos de pisos pilotos, tanto para lo que son apartamentos de un dormitorio como para apartamentos de dos dormitorios, y luego incluso en primera y en segunda planta. Los de primera planta tienen una terraza importante, bueno, pues para poder disfrutar lo que son las bondades de temperatura de la isla, y los de segunda planta, o los de primera planta, mejor dicho, los de planta alta, estarían en este caso también con la posibilidad de solarium, bueno, pues para poder disfrutar de este entorno y de esta naturaleza tan importante que tiene la isla. A mí es más convencido, Antonio. Pues muchísimas gracias, así espero, y espero que así sea para muchos inversores, para muchos ahorradores, o incluso para muchos finalistas, donde poder tener un enclave importante donde residir y donde en el futuro, bueno, pues aquí la idea que tenemos es de promover un número de viviendas muy importante, pues obviamente entre 1.500 y 2.000 viviendas, con lo cual esto se puede convertir en un enclave muy importante donde residir con zonas ajardinadas, con zonas comerciales, con zonas deportivas, y donde verdaderamente, bueno, pues no va a hacer falta incluso que salgas de tu entorno natural. Yo en este caso soy de Madrid, vivo en una localidad que es Las Rozas, que todos conocemos porque es donde entrena la selección española, y esto en definitiva, bueno, pues puede ser un enclave a futuro como lo que probablemente nosotros tenemos en Madrid, pues en Las Rozas, en Pozuelo, en Majadahonda, pues de prestigio y de gente de calidad. Pues muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a vosotros. No hay que pensar en futuro porque esto es el presente para tener después un futuro. O sea, que en el presente, casilladecosta.com para idearse, pues, un futuro mejor. Hasta la próxima. Gracias a la Consejería de Comercio por el apoyo a pie de calle.